Una paradoja es una expresión que al final se vuelve como un ánimo de los dos, en este caso hay dos trabajos que son siempre en el nuevo, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. ¿Usted dice que la presentación es una paradoja? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si nosotros nos queremos a ver algo así? Y cuando lo hacemos a la vida no se tiene nada, no se puede circular y no se puede poner nada. El hombre sí no se está en busca de más, de más mía, de reducir la insuficiencia. Pero esto me dice que es una experiencia, que es una experiencia. Gracias. 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 Lo más que es que no tenemos muchas personas dentro y, la verdad, no vamos a creer nada en su decisión de nosotros. Lo más que nos crea, que están mencionados, que están pensando en que no vamos a bajar más de ella. Entonces, nosotros quedamos muy prestados. No vamos a mover por nada en su decisión de eso. Eso es lo que ya hace como han dicho esto que ahora quedamos en el caso. Y eso es lo que nos hacía en el caso. Gracias. La información de la desigualdad. Como decía, nosotros tenemos un elemento en el que vamos a estudiar algo, en el que vamos a estudiar algo, en el que vamos a estudiar algo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar algo, cuando vamos a estudiar algo, nosotros tenemos que llegar a nuestros objetivos, a nuestros esfuerzos. Y eso es donde se produce la visión, la relación de transmisión. La responsabilidad que nosotros llegamos a estudiar, sobre lo que es la necesidad y la necesidad, a nuestros esfuerzos, lo que vamos a necesitar. De esta forma, es donde nosotros nos damos cuenta, que es lo que vamos a aprender, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a dar. Esto va a ser para todos los esfuerzos que vamos a dar con él. Gracias. 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 Gracias.